Buenas tardes, mi nombre es David, soy estudiante peruano, llego aquí desde 2004 en este país y en el hotel vengo trabajando desde 2011. Trabajo en el hotel La Cera Valencia, como le voy a repetir, de 2011 y quiero ser lo más breve posible y contarme un poquito de mi experiencia durante todo este tiempo que he venido trabajando en el hotel. Tengo un contrato de 8 horas semanales, tengo un contrato de trabajo de camarero de pijos, pero en realidad no solamente hago camión de pisos, como muchas compañeras sabrán que no solamente me digo eso, hago camión de pisos y en la noche también hago lo que es el ballet. No solamente el ballet, sino que también hasta hace poco también se me otorgaba la misión de limpiar los cristales del hotel, que son 10 pisos, entonces yo los limpiaba dos o tres veces, creo que era dos o tres veces al año que los cristales del hotel. Entonces todos los otros los hacía yo sin ningún tipo de protección, quiero decir que no tenía arnés, no tenía guantes, yo era la persona que me colgaba como una mosca ahí en los cristales para poder limpiar y en alguna oportunidad pues este viendo que yo corría al riesgo, quise saber si podía yo tener algún tipo de protección, sea arnés, sea lo que sea, y se me negó. Me dijeron que eso se podía hacer o no podía hacer porque estaba prohibido. Pero gracias a Dios pues este, hace un tiempo atrás se ha formado un comité en empresa, o sea un sindicato, que realmente tengo mucho que agradecer porque se nos ha hecho mucho, mucho trabajo en beneficio de nosotros. Entonces cuando se formó este sindicato yo hice saber mi duda, ¿no? Hice saber mi inquietud, que le dije si podía yo, si me podían solucionar esto, porque cada vez que yo hacía el tipo de trabajo, podía, digo, un rebalón que sea y pues traer un noveno piso, ese no piso nadie lo cuenta, ¿no? Entonces gracias a Dios.